Tres de las obras que fueron etiquetadas para este primer año de la administración del presidente de USILA, Ángel Domínguez, no fueron concluidas, por lo que seguro que en este primer mes las van a concluir. Sí, algunas obras como comederos comunitarios que ya en esta semana se están terminando y ya en los próximos días. Tres obras, sí, pero sí, ya casi están ahorita un 95%, ya estamos en una semana más terminando. Tenemos contempladas casi 40 obras. Sí, sí, tenemos mucha seguridad porque logramos un presupuesto muy bueno de parte de la Cámara de Diputados y más lo que logremos con el gobierno federal. En cuanto al recurso, esperan un presupuesto de más de los 22 millones de pesos, además de que van a tocar puertas en otras dependencias para que este recurso supere los 65 millones de pesos que aplicaron el año pasado. Lo vamos a hacer la primera semana de febrero, sí. Les quiero informar que nos estamos preparando para el Consejo Municipal de Desarrollo para priorizar las obras que van en el mercado en el 2015 y estamos comprometidos a batir los índices de marginación que tenemos ahorita en nuestro municipio. Tenemos varias obras de proyectos de agua potable, electrificación, caminos, que con la ayuda del gobierno federal, gobierno del estado, vamos a poder lograr abatir esos índices de marginación. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.